Vamos a ver cuánto le pegó a este compa Puro verde compa, puro verde El verde es vida, dice toda la plebada de aquí de los Estados Unidos 10 dólares, algo leve Ah, se acabó las staples Ah, perro, sí es cierto 35 por todo, compa, 35 ¿Qué más camarada? 35 35 ¿Estos? No, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y estos dos, pariente Y para las chelas ya salieron, según yo Menos 25, menos ¿qué? 35, hoy no más 25, me emociono más ya Menos 25, hoy no más 27, 8, nomás déme los 20 O primero este porque ya me lo quebré 22, 92 22, 92